Con estas palabras Hemos hecho una propuesta valiente y decidida Se refería Pablo Iglesias anoche a su proposición para el nuevo gobierno Estamos aquí para gobernar Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio Una decisión que según el secretario general de Podemos tenía una primera consecuencia El candidato del Partido Popular se retira Un paso atrás de Rajoy que Íñigo Errejón calificaba como logro a través de Twitter Y del que también ha hablado este sábado la dirigente de Compromís Lo de ayer fue la escenificación de un fracaso político que se produjo mucho antes El día que toleró y se benefició de la corrupción ha dicho Mónica Oltra Si el PSOE quiere puede haber un gobierno de cambio Un gobierno entre Podemos, PSOE e Izquierda Unida Y en el que Pablo Iglesias pide el control de carteras fundamentales para su grupo Como Economía o Interior entre otras También para Alberto Garzón Y el Ministerio de Plurinacionalidad para Javier Doménec de Podemos en Común Una propuesta valiente y necesaria para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Pero un chantaje para el PSOE según lo han calificado en un comunicado este sábado Pablo Echenique respondía así a los socialistas Desde el respeto y la curiosidad ¿A qué chantaje se refiere el PSOE? Una palabra tan dura y sin concretar suena inevitablemente a excusa Para Podemos la formación del gobierno está en manos del Partido Socialista Espero que Pedro Sánchez y el Partido Socialista estén a la altura Les toca mover ficha Y manda un mensaje al propio Pedro Sánchez La posibilidad histórica de que sea presidente Es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer De esta forma Pablo Iglesias se muestra dispuesto a pactar con el Partido Socialista Gracias